Hola amigas youtuberas, aquí te tengo este arreglo que estamos preparando porque es un árbol que mi hermana me regaló, fíjate la raíz que tiene debe haberle costado muchísimo trabajo hacer esto, pero ella se la pasa inventando igual que yo y fíjate que estas hojas, ella las moldeó a mano y no es un alambre dulce, es un alambre muy fuerte a mi se me ocurrió que lo puedo envolver en este estambre, envolverlo todo, el tallo, pero fíjate que se me ocurrió de verde por lo general los árboles tienen los tallos marrón y a mi se me ocurrió de verde, bueno es válido también porque es algo como como muy, no sé, me parece que pega con los muebles del patio, aquí vamos a recortarlo porque fíjate yo había hecho unas flores, varias flores, muchísimas flores para hacer un suelter, pero estas me sobraron porque como la tela es muy pomposa, mira, entonces me veía como muy gorda y traté de recortar el suelter de ponerlo más pegado y hacerle menos flores, bueno lo cierto es que, hablando de flores por cierto estoy escogiendo unas flores para combinarlo, pero acuérdate este tip, cuando vayas a colocar rojo tienes que ser verde aceituna, porque el rojo no pega mucho con esto, fíjate, no te cuadra entonces, estas florecitas rosadas tampoco me cuadra para esto, mira ves que es muy saltón el verde para estas flores rosadas, porque la idea era colocarle así también aunque se ven estas florecitas rococó también quedarían lindas, forrando todo el árbol de puras florecitas rococó pero tampoco quería quitarle protagonismo al alambre, quiero dejarlo así como que se le vean algunas partes aunque no sé que me dicen ustedes, de repente pintado, he probado aquí pintarlo de dorado y colocarle algunas lágrimas que ya las tengo que se me cayeron de la lámpara si pudieran ver esa lámpara que está, no sé si la ven allá atrás, se ven como dos palos así porque no sé, no tengo un alma que me le ponga esa cantidad de grindajo que trae ahora, este morado, fíjate como a medida que tú vas en la medida que vas avanzando con los diseños y que vas comprendiendo, mira esto queda precioso, hermoso queda, mira que son unas flores como, no es chevichén es algo no sé, pero para mí me quedan espectaculares y lindas este tono no sé qué tono, mira, mira, mira qué preciosura de flores déjame decirte que son de papel estas flores ah, por cierto, hice una de papel toalé no la consigo ahorita te la muestro más adelante pero lo cierto es que yo quisiera o, bueno, también le puedo cambiar esto pero fíjate más o menos cómo se va a ver porque mi hermana hizo este trabajo le debió costar muchísimo hacer esto porque es un alambre muy fuerte yo no entiendo por qué ella utilizó este alambre mira, mira, es demasiado yo apenas hago así, capaz que me fracture un dedo pero, ah, por cierto la florecita que te estaba hablando son las del mismo cojín hay una de cartón de huevo la del cojín son estas no sé si te recuerdas que te hice un cojín así pero queda muy cursi esa ya estas son de cartón de huevo esta nada más les tienes que pullar puede ser con una aguja de tejer o con cualquier otra cosa pulso penetrante la metes así y luego le la pegas con tu pistolita de silicón pero no se te va a ver bien no se te va a ver así como como lo que una cosa demasiado espectacular pero te cuento que de estas flores nada más habían dos y no bueno, no hay manera ni forma de que yo consiga estas flores lo que se me ocurre es desbaratarla y hacer una porque son como unos papeles yo he visto este papel de hecho a mi hijo se lo pidieron en el colegio un papel de esto mira, mira esta belleza esta es una hermosura que esto pero yo quiero hacer este proyecto mira ven esto es demasiado chica esto es demasiado bueno nosotros mientras tanto vamos a continuar con el este devanado y bueno amigas aquí estoy y hasta una nueva oportunidad recuerda siempre darle like si te gustó con like si te gustó si no te gustó también gracias nos vemos